Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, amigos de Aero Musical, dando gracias en este año que se termina. Gracias a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos hicieron el favor de llamarnos para cubrir todos sus eventos. A toda la familia restaurantera, a todos los restaurantes. A todos los locatarios que nos llamaron a hacer promociones, publicidades para sus locales. Muchísimas, muchísimas gracias. A toda la comunidad de cantantes, muchísimas felicidades. A todos mis amigos locutores, conductores, promotores. A todos aquellos que me hicieron el favor de visitarme y que me echaron una llamadita. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin duda, pues el cariño, el saludo y el abrazo más grande es para nuestra familia. Muchísimas, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Se termina este año que tuvimos muchísimo, muchísimo trabajo. Bendito Dios. Esperemos que a todos, a todo me vaya bien el siguiente año. Así es de que le enviamos el saludo a toda nuestra familia. Claro que sí, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos. Y pues pasen un feliz fin de año, feliz 2018. A todos. A nuestros hermanos que se encuentran un poquito más distante, y lo digo los hermanos de sangre, que no se encuentran aquí con nosotros pasando estas fechas. Felicidades, que se la pasen muy bien. Que Diosito me los bendiga. A todos, a toda nuestra familia. A todas, a todos, a todos. Un abrazo inmenso. Bueno, este año, pues, nos dejó Brian, pero se integra Girly. Así es de que, Girly. Entonces, amigos de Auro Musical, estaremos nuevamente trabajando este año que viene con nuevas sorpresas. Febrero, estreno de disco. Muchas sorpresas, ya se las iremos diciendo. Una a una. Por ahí les hemos quedado de ver muchos videos. Gracias a todos nuestros clientes de Villa de las Flores, de Coacalco, Jardines de Morelos, de Ecatepec, de Acolman, Texcoco, de San Juan, Tetihuacán, de Pirámides. Hoy estamos cerrando 31 de diciembre, cerrando año, pero abriendo año también, trabajando, porque allá nos vemos en San Martín de las Pirámides. Así es de que, nos despedimos, vamos a una cena rapidita, rapidita, y de aquí nos vamos a trabajar. Amigos, pues, recibiendo el año nuevo 2018, aquí en Vivanta. Un poquito manos de la garganta. Hola, amigos. Feliz año, feliz año. Todavía le gana el chivio. Les deseamos un feliz año, somos sus amigos de Auro Musical. Estamos trabajando aquí en Vivanta, en San Martín de las Pirámides, muy contentos. Pásenla bonito, un abrazo para todos. Besos para nuestra familia y para todos nuestros amigos. Amigos, estamos aquí en Vivanta. Está el mariachi ahorita. Ya subieron los danzantes. Ya subió el ballet porclórico. Ya subió el jazzista. Ahorita está el mariachi. Ah, y tuvimos un extraordinario espectáculo de globos de Cantoya. Lástima, el globo mayor, un globo aerostático, nos sufrió daños. Se abrió un poquito, el viento no nos permitió. Seguimos en Vivanta y seguimos con el mariachi. Vivanta 2018, recibiendo este año. Cielo rojo. Este lado me ha pedido cielo rojo. ¿Quién me pidió cielo rojo? No, 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 no. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!